No, pues la verdad todo se dice que fue como un cortocircuito, una chispa eléctrica. Pues no sabemos si fue una sobrecarga de energía o un bajonazo de energía, porque realmente esto es lo que ocasiona un corto. ¿Qué más establecimientos se miraron afectados por este incendio? Pues realmente todo lo que es conocido como Lejanías Club se divide como en dos, tres partes. El salón principal, que es el área de rumba, fue el que salió más afectado, presentando un 80% de pérdidas totales. Y normalmente donde es el albergue o el hospedaje donde ellas descansan, se vio afectado un 40%, pero sin ninguna vida en riesgo, gracias a Dios, el actuar de los bomberos muy rápido. ¿Algunas empleadas fueron trasladadas a centros asistenciales? Sí, una chica fue trasladada por inhalación de humo, porque realmente cuando este tipo de humo es tóxico, cuando ya se avanza mucho, alcanza a intoxicar el organismo, donde se llevó para hacerle nebulizaciones y dejarla en su estado normal. ¿A cuánto ascienden las pérdidas económicas? Realmente, dar una cifra exacta es difícil, pero sí el área principal de rumba, donde está toda la decoración, la mueblería, el área de licores, pantallas, LED, todo se estima mínimo, tengo un balance por ahí aproximadamente de 400 millones por poquito, pero realmente no es exacto, pero sí, fue un porcentaje muy elevado de dinero. ¿Cuándo la propagación de este incendio van a haber personas que se van a ver afectadas por la falta de empleo? Pues realmente no, porque ya se están tomando medidas para minimizar este factor de lo sucedido, no. Pues realmente tenemos planes para que esto siga, pero sí, lógico, con las mejores medidas. ¿Cómo fue la reacción de las personas que estaban dentro del establecimiento? Pues realmente, gracias a la reacción de algunas mismas que estaban dentro del lugar, se ayudaron entre ellas, y el mismo ruido ayudó a que estas salieran rápido, pero no pasó mayores. ¿Se espera por parte de bomberos, bueno, qué les ha mencionado, se puede habitar este lugar o no? Estamos esperando por parte del capitán de bomberos, que realmente es la experiencia, pero no sabemos en qué estado está totalmente esta área, si es habitable o no. Por fortuna fueron daños materiales y no vidas humanas. Sí, gracias a Dios, sí, y también al actuar de los bomberos, fueron solo daños materiales. Vecinos, a los daños a ustedes, pues están como tal, les están ayudando. Sí, hubo mucha reacción, mucha ayuda de parte de personas que estaban en el lugar o transitaban en él, que realmente fueron fundamentales.